En rueda de prensa, Kenia y Evelyn, dos mujeres condenadas a altas penas de prisión por supuesto aborto y liberadas recientemente en El Salvador, abogaron por la libertad de al menos ocho mujeres que siguen presas tras sufrir emergencias obstétricas. Kenia, quien sufrió una emergencia obstétrica a sus 17 años, pasó nueve años en la cárcel. De acuerdo con cifras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, son siete salvadoreñas las que tienen condenas en firme. Una enfrenta un proceso penal en prisión y otras cuatro son procesadas en libertad. Evelyn, quien estuvo más de 13 años en la cárcel, señaló que contó en cada una de las audiencias con diferentes abogados que no pudieron defenderla porque no conocían su caso. Agregó que la legislación que penaliza todas las formas de aborto las criminalizó por ser mujeres y subrayó que ella y sus compañeras son inocentes. Es muy difícil estar en una prisión por algo que nosotros no hicimos. Somos inocentes y ellas también merecen una oportunidad de regresar a sus casas. En las últimas dos décadas, cerca de 181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas fueron procesadas por aborto o homicidio agravado en El Salvador, según lo indicó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Desde 2009, son 62 las mujeres que han sido liberadas. En el país, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.